La segunda edición de la cicloturista Virgen del Carmen de Vallehermoso se celebró bajo un fuerte calor que fue la nota predominante durante los casi 70 kilómetros de recorrido. Dada la orografía de la isla colombina, los participantes en esta marcha cicloturista tuvieron que enfrentarse a un desnivel acumulado de 2.100 metros, siendo testigos de los paisajes más espectaculares que ofrece el municipio del norte de La Gomera. La Gomera es una isla que puede hacer bastantes actividades, desde ciclismo, senderismo, cualquier actividad al aire libre, disfrutar de la naturaleza, sus paisajes, una isla que te lo puedes pasar muy bien. Los chicos que han venido al cicloturista como tienen todo el fin de semana, como la hicimos hoy día sábado, mañana van a estar por ahí, algunos van a hacer unos senderos, otros van a volver en bicicleta a conocer la otra parte de la isla. La verdad que hay infinidad de cosas que hacer en la isla. Todo comenzaría en la Plaza de la Constitución en pleno casco de Vallermoso. La serpiente multicolor pasaría por Juego de Bolas, La Laguna Grande, Chipude y Parque Marítimo, teniendo como meta final la ermita de la Virgen del Carmen en el barranco de El Ingenio. Con la organización del club ciclista El Fogueo, los puntos de avituallamiento se hacían imprescindibles para combatir el gran calor reinante. Para nosotros es un espaldarazo a una prueba que se inició el año pasado, con motivo de las fiestas lustrales, donde un conjunto de jóvenes del municipio apostaron por esta prueba. Este año ya ha sido un poco la consolidación de ese proyecto y esperemos que en las sucesivas convocatorias siga creciendo como ha sido este año. La verdad que ha sido un espectáculo, he hablado con todos los ciclistas, la verdad que ha disfrutado mucho de nuestros encantos, porque además la cicloturista pasa por todos los barrios de este municipio y en este lugar además encuentran unos paisajes naturales que son, la verdad que te dejan en la memoria y en la retina para volver otra vez a participar en esta prueba. La cicloturista Virgen del Carmen tuvo además un invitado de honor, el ciclista que tanta guerra dio en las grandes vueltas Manuel el Triqui Beltrán. Ya llevo aquí un par de días, andé en bici incluso y creo que para cualquier ciclista o cualquier cicloturista o en definitiva el que comparta nuestra filosofía de vida de andar en bici creo que es un lugar entrañable y un lugar bonito para venir a practicar nuestro deporte. La verdad que está siendo muy bonito, porque venimos todos en plan tranquilos y el tiempo hombre está un poquito, la temperatura un poquito alta, pues está yendo a buen ritmo y bastante bonito y todo el mundo está disfrutando del paisaje. De lo que queda pues todo el mundo está metiendo miedo al cuerpo y la verdad que está un poco metido porque la crono escalada que tenemos prevista pues son casi 7 kilómetros desde la piscina y parece ser que es un poquito dura, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Ahora recuperar un poquito, comer aquí algo, beber algo fresco y después a la cono, sí. Ahora queda subir un poquito un repecho de las hayas y ya luego la subida del Carmen, que es la cronometrada, la hoja de la playa, que ahí hay que mandarle porque tiene una rampita buena. Bastante, yo lo fui a ver ayer y son 4 kilómetros pero bastante duro, tiene unos repechos hasta el 17% y luego nada, aquí cogiendo energía que prepararon un avituallamiento espectacular y nada, a ver cómo sale ahora el tramo con los metados. Tramo cronometrado. Creo que es algo muy acertado bajo mi punto de vista porque un poco el que da la oportunidad, el que es un poco más competitivo, pues se caliente y enfogue ahí a última hora. Yo creo que en general la marcha ha estado muy bien organizada, las cosas cuando se hacen con esmero, con afecto, con cariño, suelen ocurrir. Por mi parte, mi opinión es que me divertí, estuve a gusto y pasé un gran día de bici. En el tramo cronometrado, Edi Sierra del equipo local El Fogueo marcaría el mejor tiempo, seguido de Unai Yus y Adrián Trujillo. En Féminas, Cataisa Sierra haría el mejor crono, seguida de Isabel Campos y Erika Herrera. Hemos salido pues un grupo de seis corredores de abajo y nos hemos partido más o menos ya en la parte final y al final me han hecho el favor ahí los chicos y llegamos aquí de arriba, pero bien, lo importante es que lo pasamos bien y estamos ahora todos aquí disfrutando y nada, pues genial. La verdad que muy contenta, no pensaba apretar y ir con las chicas y demás, pero al final el chico se dice, venga, dale a tope, a probarte, a ver cómo va esta subida, esta ciclo, la primera vez que la hacía y eso, y la verdad que me encantó. Como anécdotas y momentos destacables, cabe mencionar la aparición del diablo saliendo entre el humo en la subida a la ermita del Carmen, ángeles animando a los ciclistas y aspersores para refrescar al pelotón. ¡Ay, guapísima! La verdad que se te olvida el sufrimiento, ¿sabes? Y te ríes un montón, se me echó a correr el diablillo detrás con el pinchito y tal y el humo saliendo, guapísima, la verdad, me encantó. Por último, ya llegando al final, teníamos a las chicas de La Murga, Me Parti, Me Tronche, que como no, tienen que estar animando también las cosas del pueblo, estaban vestidas de ángeles y bendiciendo a los corredores con agua bendita. La verdad que la participación este año ha sido excelente, cerca de 200 corredores al final hemos tenido en la salida y casi todos han llegado arriba, seguro han sufrido porque las condiciones del tiempo hoy no acompañaba. Esta segunda edición de la cicloturista Virgen del Carmen de Vallehermoso es un acontecimiento más que se une a las famosas fiestas de esta localidad gomera, una isla que ha visto como en el último año se doblaban las licencias federativas, confirmando el buen momento que vive la isla colombina con el mundo de la bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!